¡Hola a todos! Mi nombre es Janet Williams y estoy aquí para enseñarles el presente continuo. Hoy vamos a trabajar los presentes contiguos. Todos los verbos acaban en "-ilg". Bueno, primero voy a traducir. Go, ir. Come, venir. Yo, hacer. Speak, hablar. Sing, cantar. Dance, bailar. Eat, comer. Drink, beber. Bueno, pues allá voy. Yo estoy yendo. I am going. Yo estoy viniendo. I am coming. Yo estoy haciendo los deberes, por ejemplo. I am doing my homework. Yo estoy hablando inglés. For example, I am speaking English. Yo estoy cantando. I am singing. Yo estoy bailando. I am dancing. I love dancing. Me encanta bailar. Yo estoy comiendo. Up, up, up. I am eating. Yo estoy bebiendo. Up, 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 up. I am drinking. Ahora con tú. Tú estás yendo. You are going. Tú estás viniendo. You are coming. Tú estás haciéndolo. You are doing it. Tú estás hablando inglés. You are speaking English. You are singing. Tú estás cantando. You are singing. Tú estás bailando. You are dancing. Dance with me, guys. Tú estás comiendo. You are eating. Tú estás bebiendo. You are drinking. You are drinking. Pues ahora más rápido. Con tú, ¿vale? You are going. You are coming. You are doing it. You are singing. You are singing. You are dancing. You are eating. And you are drinking. I love the song. Okay, guys. Don't forget to subscribe to my channel. You Talk TV Kids. See you later. Bye.